4 años haciendo los líderes indiscutibles de cada sábado ahora de lunes a viernes al mediodía por tiempo 100.7 Operación Deportiva Radio tu revista deportiva donde te informamos de todo el acontecer deportivo, análisis, estadísticas, resultados y mucho más. Operación Deportiva Radio Seguimos con más contenido aquí Operación Deportiva y hoy traemos otro interesante, un tema muy controversial y muy debatido en todas las redes sociales, el caso del robo de señas de los Astros de Houston, un caso que ha provocado muchas reacciones, no solamente en los fanáticos, sino en los jugadores de grandes ligas, los jugadores de MLB, de los otros equipos que han reaccionado a la situación que está sucediendo con el robo de señas y las posibles amonestaciones que se le puedan suceder o se le puedan dar al equipo de los Astros de Houston. Bueno, Diego, más que el robo de señas son los comentarios que se han visto y se han escuchado. Yo creo que han sido unos entrenamientos que en esta temporada no es que trae el equipo de Boston Reds o que trae el equipo de los Dodgers, que trae el equipo de los Yankees, sino que se ha colmado más las reacciones de los jugadores concerniente al caso de los Astros de Houston. Siempre o cada día más, y eso que solamente ha ocurrido, solamente ha pasado una semana cuando se abrieron los entrenamientos para lanzadores y receptores. Jugadores que siempre hablan concerniente a este caso, los dos más recientes, Vladimir Guerrero Junior, que dijo que si él estuviera en ese equipo hubiese bateado para 500 y y ahora surge Maitrao de que este robo de señas fue triste y que le ha perdido el respeto a estos jugadores. Mira, esa pregunta, como tú mencionas, la prensa en los campos de entrenamientos ya es una muletilla porque es prácticamente una pregunta obligatoria hacérsela a los jugadores. ¿Qué opinan al respecto de este escándalo que se descubrió del robo de señas? Tú mencionabas el caso de Maitrao. Maitrao citó o dijo, pararse en el plato sabiendo lo que viene. Sería muy divertido. Hicieron trampa. No estoy de acuerdo con el castigo. Le perdí el respeto a alguno de esos jugadores. Sí, aquí se abre una interrogante de que si el béisbol estaría afectado este año por toda esta problemática que ha dejado de qué hablar el equipo de Houston. Ahora, los peloteros, los jugadores, compañeros de jugadores como Maitrao han dicho muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque la prensa se ha ido a un poco más a los jugadores para ver su opinión o su reacción. Muchos jugadores han salido diciendo cosas en contra del equipo de Houston y en contra de algunos jugadores de que si ellos hubiesen estado en la posición que están algunos jugadores de Houston, hubiesen bateado tanto o hubiesen dado tantos honrones o hubiesen jugado de equi manera. Bueno, eso vamos a dejarlo pasar el tiempo a ver si esos jugadores siguen dando el mismo desarrollo, estos jugadores de Houston, en otro equipo en caso de que sea cambiado o vamos a ver de que ahora se detectó de que ellos hacían trampa a ver cómo fue ese el rendimiento ahora de este año que inicia ahora en este año 2020 en el béisbol de la Granidad. Yo entiendo que el comisionado de la MLB ha estado manejando muy bien la situación, ha tratado de que no se le echen más leña al fuego y de que eso termine ahí, que ya se olvide todo eso y borrón y cuenta nueva. Pero los propios peloteros es que le están echando leña al fuego y están haciendo, están haciendo un dembow. Quieren armar un dembow con este tema. Yo entiendo que entre entre bomberos no se pisan la manguera y que está muy mal por parte de todos aquellos peloteros que se han ido en contra de sus propios compañeros. Están indignados, están indignados, ellos están indignados. Pero entre bomberos no se pisan la manguera, ya dejen eso ahí, borrón y cuenta nueva. Los propios peloteros, los propios peloteros es que le están echando más leña al fuego. Él mencionaba un asunto ahorita y es una realidad. Eso puede llegar a cosas o temas personales que nadie quiere que sepan. Y como eso está entre bomberos no se pisan la manguera. Tú tienes que ver la indignación. Por ejemplo, Bellinger está indignado porque él dice que en el 2017 pues los Astros no ganaron la Serie Mundial limpiamente y fue ante su equipo. O sea, él ganó el MVP y él dijo que el MVP se lo quitó a Aaron York. Pero imagínese usted, imagínese usted que Correa conozca un asunto personal íntimo de Cody Bellinger y que Quillago con las declaraciones de Bellinger. Tire eso a la luz pública. Puede ser peor el caso. Yo decía que la prensa que ha abordado tantos jugadores, bueno, los jugadores que la prensa ha atacado abordándole para hacerle preguntas acerca de este caso, ¿qué puede pasar? Ellos no van a estar de acuerdo con la trampa. Ellos simplemente van a tratar de buscar el engrenaje, de decir yo no estoy de acuerdo con esto y decir, ah, así sí es fácil. Bueno, lo cierto es que muchos jugadores han reaccionado, Trevor Bauer, el mismo Vladimir Guerrero Jr. ha hablado de esto. Dice Chris Bryan también que eso es peor que los esteroides. Muchas reacciones ha habido concerniente a este tema. Pero si usted quiere saber más, pues opinar, puede opinar. Hágalo en la caja de comentarios qué se le merece, cuál es su opinión que merece este caso de los Astros de Houston. Nosotros seguimos trayendo buen contenido a todos ustedes en Operación Deportiva.